Los peores legendarios de cada elemento en Genshin Impact. Dando en claro el hecho de que los personajes del permanente no pueden contar por el hecho de ser precisamente del banner permanente, en primer lugar tenemos Dendro, que vendría a ser el Heisen, debido a que solamente existe en Ajida, como otro personaje que se puede sacar regularmente y es demasiado buena, así que el Heisen queda por descarte. En otro lado tenemos Electro, que vendría a ser Sino, esto debido a que solo se puede usar con el elemento anteriormente mencionado, y en general hace que cualquiera de los otros Electro sea bastante mejor que él. En Piro tenemos obviamente a Klee, debido a que fue el primer personaje de promocional que tuvimos de Piro, y es bastante bastante floja a comparación de sus siguientes versiones, como JoyMilla y Jutao. En Hydro tenemos a Tartaglia, debido a la falta de variabilidad que tiene este personaje. Si juegan en uno de los mejores equipos del juego, sí, pero en general es un personaje demasiado cerrado. En Anemo tenemos obviamente a Yao, esto ya lo he explicado demasiado en el canal, busquen simplemente los videos para la explicación. En Geo tenemos a Aito, simplemente por el hecho de que los otros dos legendarios, al igual que con Ajida pasaba, son demasiado buenos, así que este Mind DPS queda un poco atrás, y en Kree obviamente vamos a tener a Shin Ho debido a su falta de variabilidad.